Música 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 Está brutal eh los necrometros estos Si Vale, voy para allá Vamos que nos vamos Vamos chetados Por 195 metros Al momento No avance, déjame mirarme Música Si ves si lo tengo ahí Tengo este tipo de locos, policias Ah pues no me han cambiado Ya no tengo lo demás al convex Bueno y bueno Vale Mola, así que me ha saltado Mola, vamos Mola Mola Música 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 ¿Me viene siguiendo? Yo dije... Hola, hola. Hola, Mr. Lo que este tío que hace es defenderlo. Hay que protegerlo. Sí, y conseguir las muestras. Por estos meses de esto seguramente lo defenderemos. Detrás tuya. Ahí va. El gordo este. Un volador. Muerto. Voy a buscar eso. Ok. Vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, voy al punto amarillo. Aguanta. Vale. Vale, cogido. Otro. Cogido. Tengo una muestra nada más. Eh... Bicho, 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 bicho. Fuera bicho. Ahí está. Vale. Vale, creárselas a él. No sé si ya no. ¿Como los muestros de la otra? No allons posiblemente igual de él. Yo creo que para el resto tenemos que salirnos. No, no, no. Ni un, ni un, ni un disparado de misiles. Vale. Vale, ya está. Y se te mantiene el robot. Sí. O sea, que puedes salir y entrar, ¿no? Sin problema, ¿no? Bien, bien. Matanza. Eh, eh, que están atacándole aquí. Quieto para... ¿Por qué no se cargan los datos? Bicho volado. ¿Por qué no se cargan los datos? Ahora ya se están cargando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Puesto. Están atacándole, están atacándole. Ya, ya lo sé. Pero no puedo hacer más, puta. Madre mía, si es que no paran de venir enemigos, coño. Tío, escúpetele a otro, tío. Tanto escupí. O sea, que si te matan al... ¿Qué? Si es que si te matan al test, no fuera del robot, deja de... Estoy quitando el robot. Ajá. ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! ¡Hacuna matata! Eh, el robot está bien. A ver, a ver cómo va. ¡Congratulation! ¡Contrato completado! ¡Hacuna matata! ¡Estamos unos máquinas! ¡Estamos unos tecnos máquinas! Vale, siguiente misión. Siguiente misión. es que está muy chetado el bicho este, muy chetado eh, me está parpadeando, ¿qué le pasa? ahí, la energía me quedo sin energía ¿tú qué haces tú? ¿no está aquí? ¿un bicho aquí? ¿dóndome? venga, llame ven, mira vale ahí está, otra misión vamos que nos vamos a otra misión vamos que nos vamos hay otro mecha ahí donde tu ah, pero ahí sí, donde tu warframe está y muestra esto es lo mismo que antes no hay scanlogs has registrado a substantial cache of lost resources in this area time to make some new friends best brush your teeth wait do you even have teeth once powered up a purifier's influence will make nearby floor extrude sensory filaments these are a rich source of biological dental on the infestation hmm 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 hey, ¿qué ha pasado? ah, bueno, ¿qué ha ocurrido eso? ah, bueno hmm 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 a ver, ¿cojo la pila? hmm 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 ah, la verdad no es la pena a ver, ¿cojo la pila? a ver, ¿qué le pagues se ha infestado en la palla? Tío, 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 madre mía, los cohetes, los cohetes. Se pone convertido en cohete cuando se convierte en torreta. Coño, que me da argo, aquí hay, aquí hay de esto, la célula esta, coño, no se me ha ido el nombre, madre mía, madre mía, aquí hay un montón, que ya ni que veo, ya ni veo, niña, con tanta mierda de denuncia, me había que liar, vamos, me había que liar de pelé, chico toda. Otra célula aquí. Ahí está el contrato completado. Esa es una venta positiva, Podeta, el administrador o Podeta que estamos buscando. No, 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 buen trabajo. Arriba, un Genetris Deimos. La Hormer es un investigador. La Hormer está en la zona. Huau. Tranquilo. Mario. Esto es, la leche. Vale, voy a dejar que no lo haga en cuenta. Vamos a coger todos estos recursos. Tengo que parar un poquito, despacito, 1, 2, 3, tómala. Ahí, ahí. ¿Puedo pedir un momento de tu tiempo? ¿Hola, Batrox? Nuestros amigos entratados tienen una esponja que solicitamos que les he presentado un sample de nativos. No el tipo de gente que uno puede ver. Me gusta, me gusta. Vale. ¿Dónde estás? Aquí, aquí estoy. Matando, matando estoy. Coño, que me da algo. Si es que ya no veo ni a los enemigos, coño. Hay que matar al azul o al azul hay que protegerlo. Escucha, hay que protegerlo, chiquito. Sí, coño, pero es que no veo, no veo ya. Es lo mismo de siempre. Sí, pero no veo, hay muchas luces. Son iguales también. Lo que tiene que ver eso para que tú se la gente no está rotando. Coño, pues... Mantén vivo al drone, eh. Pues mantenerlo vivo. ¿Entonces por qué le disparas? Coño, porque estoy diciendo que había un enemigo al lado, que no lo veía nada aquí. Ve, está dentro. ¿Qué era el enemigo? Sí, hay enemigos por todos lados. Ve, aquí hay uno, el rojo. Ah no, que este rojo no es, coño. Si es que se me ponen encima los colores, coño. Nave, nave. Oye, que dura ir la cabrona. Chile. Fuera, 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 fuera. Cantidad de enemigos. Aquí lo puedo hacer. Brutal, tío brutal. Está en paz, a ver. ¿Kóngol? No, para dónde venir. Coño. Aquí. ItA. Y esto, mi amigo, es un saludo limpio. Todas las samples publicadas, voy a ir a despedirme. ¡Misión cumplida! Y esto no sé cómo se activa, tío. Estos son los escudos de la puerta de cuando entra por primera vez en la aventura. Lo hemos activado. Pues, no tengo ni idea. RS lanzado. Pues ya. Claro, yo tenía ahí una de estas. Ahí, a tomar por culo. ¿Estás o no? Estoy yendo para allá. Es que me he quedado sin energía. Tengo que pararme para recargarme un poco. Y los de estos no te expulsan para arriba cuando vas con el robot. Me quito de en medio, pillo. Estorba. Buah. Esto es poco leí yo, eh. Otro vez me he quedado sin energía. Recargo energía. ¿Vamos? ¿Vamos? Siga, ataca al tumor. A lo menos. Bueno, ataca al tumor. La infestación está protegida con una especie de membrana de barriera Puedes mover dentro de la barriera antes de intentar matar la infestación No, 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 no puedes cerrar la infestación de fuera de la barriera protectiva No, no quiero mucho Vale, sigo una de estas rojas A ver, por donde vas O sea, no me trolees, eh Pues es una vuelta que me está haciendo da Ahí explota aquí, si aquí no hay nada Si, búscalo alrededor que tiene que haber un tumor Ah, y aquí esto no lo puedo coger, venga con la punta Me desaparece aquí, pero yo aquí no veo ningún tumor A ver si está aquí arriba No Bueno, ahora llega hasta aquí Y desaparece ahí, tío Y aquí no veo ningún tumor, tío Ya lo he destruido Ah, ese lo ha cargado, coño, por donde estaba Pues yo no lo veía Claro Pues al lado, hay un torbitino Justo donde... No, 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 no No puedo brecharlos No puedo brecharlos No puedo brechar la infestación Por fuera de su barriera portada Pues eso... Unplazante Sin, así, has hecho assez Para hacer el tumor principal vulnerable Bueno, bien Ahora veremos Y aquí vea, todo esto lo has cogido ya, ¿no? No sé ya, como aquí dentro, no puedo guardar. Joder, mira dentro de acá, eh, vea. Dale a la LRB y a la LRB, a la LRB. Vale. Dale a la LRB. Ya, ya, ya le da, ya le da. Estoy yendo por esto. Vale, ya. Ay, me ha matado el termino. Me ha tomado por el culo. Vale, pues ahora tienes que venir donde yo estoy con tu Wolfling. Vale. Si no, cogelo tú y así de que coge tu arra el robot. No, yo no lo quiero. No lo quiero, no lo quiero. ¿La tarta de robot? Ahora no. Madre mía, pues sí que estábamos lejos, coño. Madre mía. Madre mía. Vale. Ya lo limpio. Vamos a hacer una misióncita más, una más y ya cortamos el vídeo. Estamos aquí grabando una partida en Warframe, en el planeta Deimos, ¿no? Sí. Planeta de infectación. ¿Quién me ha dado? ¿Dónde me estás dando a mí? No, coño, había un bicho delante. ¿No lo has visto? Vale. Vale, ahí. Esos perros, esos perros, esos perros, esos perros. No los mates. Coño, había enemigos, ya está, están aquí, ¿no? Mira qué chucha más bonito. Ah, y seis años, y once meses. Qué bonito. Vale, vamos. Hostia, medio kilómetro. Cuando yo llegué, llego cansado, ¿eh? Madre mía, ¿por qué esto gasta energía corriendo que no me da? No me importa, tío. Otro perro. Tengo que recuperar vida. Tengo que recuperar vida. Tengo que recuperar energía. BAB, por otro GQB. Sí, sí, pero ¿cómo coño subo yo allí ahora? Vamos a tener que dejar el robot, güey. Está demasiado lejos. Lo que pasa es que ahora con el Terno, pues... Terno ni de coña, a ver cómo coño más... A ver, aquí estoy. A ver cómo coño subo allí arriba. ¿Dónde hay un de esto blanco, de esto de expulsar? Ahora no hay ningún de esto de expulsar para arriba. ¿Puedo escalar por la pared, coño? Eh, vamos a ver si escala esto, eh. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo no va a escalar? Manteniéndola. Sí, pero es que se tropieza mucho. Con los salientes. Que va, que va, que va. Esto no los cala. Madre mía. No, no, madre mía ni madre mía. Que no los cala porque tiene muchos salientes, coño. Ya lo verá en el vídeo. Coño, tropieza con los salientes, coño. ¿Te crees tú que esto es muy fácil? Pues sí, sí. Sí, sí, por los cojones. Que va, no sube, no sube, no sube. No sube, vamos. Para nada, vamos. Ni de coña. No sube. No quiere subir. No sé por dónde coña hay que ir. Encima no hay ningún de esto de lo que te expulsa para arriba, coño. Bueno, voy a tener que ir por aquí. Joder. Me voy a ver salir un poquito más cerca, coño. Vale, sí. Ahora me caigo abajo del todo. De puta madre. Bueno, cuando yo llegué será Navidad. Madre mía, sigue está lejos el cabrón. Vale, estoy llegando. Pero A la tengo más cerca. ¿Tú dónde has ido A o B? Yo estoy haciendo las dos. Pero coño, ¿tú estás más cerca de A o de B? Hoy ya. Voy a hacer. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Defender esto, ¿no? Sí. Como una extracción, ¿te acuerdas? Vale, sí, sí. Pero igual, hay que meterle pila. Vale, vale. Si las pego, a tu grupo, hay que buscarse. No hay pila, no hay pila. No hay pila, no hay pila. Brutal esto. Madre mía, en serio, aquí acaba uno cegándome. Un poquito, sí. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.